habiéndose acreditado además la existencia de nexo causal entre la conducta dolosa aquel y hecho en perjuicio de la víctima, con lo que se encuentra cumplido el requisito básico de esta etapa procesal. Por lo que por las razones precedentemente expuestas, corresponde requerir la elevación de la causa a juicio de conformidad a lo preceptuado por los artículos 358, 359, inciso 2 de la norma ritual, a fin de que el tribunal que por turno corresponde oportunamente dicte sentencia. Se encuentra debidamente acreditada que el día 25 de noviembre de 2002, siendo entre las 20 y 20.30 aproximadamente, el imputado Gabriel Cristóbal Leal, en compañía de los ciudadanos, Aranda Albarenga, Gabriel Gustavo y Castelo Oscar Ramón, habrían ofrecido elementos de dudosa procedencia a quien en vida fuera Fraire Pablo Antonio. Por lo que éste se dirigió a encontrarse con los antes mencionados en calle Francia, a 30 metros aproximadamente de la avenida Tomás Guido, de esta ciudad de posadas, Misiones. A bordo de una camioneta marca Puyo, de color rojo, modelo pick-up, dominio CBO 262. Una vez en el lugar los victimarios, Aranda Albarenga, Castelo y Gabriel Cristóbal Leal, sorprendieron a Fraire Pablo Antonio, quien se había dirigido a encontrarse con éstos a los fines de realizar la adquisición de elementos de dudosa procedencia. La víctima, coordinando el encuentro, solicita a su padre el préstamo, dinero y la camioneta para acudir al lugar. Aranda Castelo y Leal efectúan las acciones tendientes a concluir la mencionada transacción, sin llevar los elementos objeto de mentado negocio, lo que evidencia la clara intención delictiva de los imputados de apoderarse del dinero y del vehículo en el que se trasladaba la víctima. Que, concretando el encuentro entre Fraire Pablo Antonio y sus victimarios, sorprendieron a la víctima infringiéndole lesiones, asintándole diversas puñaladas, las que le causaron múltiples heridas, lesiones que determinaron el fallecimiento de Fraire Pablo Antonio. Según certificado de función, obrante en autos, afoja 23, 24 y vuelta, y acta de función, obrante afoja 641 de autos. Según el informe de la División Sanidad Policial, Unidad Regional 1, número 1329 de 2002, se examina el cadáver de Pablo Antonio Fraire, que presenta heridas punzocortantes profundas, con lesión articular en eminencia hipotenar base de dos últimos dedos y tercio medio palmar de dedos índice y medio de mano izquierda cara interna y posterior de antebrazo izquierdo. Empliegue interdigital índice pulgar izquierdo. Otras dos de un centímetro en regiones para external derecha, supramamaria derecha, otras iguales en regiones ternal superior. Dos cervicales laterales derecho, superciliar derecho, frontal medio en mejilla izquierda. Una profunda desgarrada en L de 4 por 3 centímetros en cara antero superior humeral derecho. Otra en base de nariz, lado izquierdo. Dos heridas profundas de 4 centímetros de ancho en región supraescapular y escapular interna izquierdos. Siete heridas de un centímetro en región dorsal izquierda. Otras siete en región dorsal derecha y una lumbar derecha. Hora de fallecido aproximadamente 20.30 por temperatura rectal. Causa heridas de arma blanca. Surge que el ataque se desencadena en horario nocturno en un lugar de escasa iluminación artificial, escasas viviendas cercanas y tránsito vehicular y peatonal. Circunstancias que determinan que Gabriel Cristóbal Leal a atacar sorpresivamente a la víctima sin que ésta pudiera esperar dicho ataque. Resultando inesperado. Situación que determina la indefensión de Fraile. Una emboscada fatal, donde resultó ultimado con intervención de Castelli Aranda. Por lo cual, se estima configurada la grabante de la leosía por parte del accionar del imputado Gabriel Cristóbal Leal.